Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el director institucional del INAP o subsecretario del INAP, como ustedes saben. Nosotros dependemos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, cuya subsecretaria es Ana Castelani. Bueno, como hoy empezamos en nuestro sitio de webinares, hoy contamos con la siguiente conferencia, perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación, enfoques, metodologías y aplicaciones en el sector agroalimentario, en el sector agroalimentario, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? ¿Es lo tuyo, Diego? Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, perfecto, magíster en finanzas de la Universidad de San Andrés, certificado en prospectiva estratégica de la Universidad de Houston, formación de posgrado en economía agraria, Universidad del Estado de Iowa, coordinador del área prospectiva del Centro de Investigación en Economía, prospectiva del Instituto de Tecnología Agropecuaria. O sea, estamos hablando con una persona que sabe muchísimo del tema agropecuario, ¿eh? En este gobierno científico es algo muy valorado. Así que... La mecánica que vamos a utilizar es la siguiente. Ustedes van a escuchar al expositor hablar durante 40 minutos, luego van a hacer llegar sus preguntas al chat y del chat nosotros se las transmitimos al, digamos, al expositor. ¿Qué vamos a hacer también con estas charlas? Estas charlas nosotros las estamos grabando al mismo tiempo en YouTube. Es decir, que si alguno de ustedes sabe de alguien que se perdió esta charla y quieren transmitírsela posteriori, con todo gusto lo van a poder encontrar en el canal del INAP YouTube. También, ¿qué hace el INAP? Desgrabamos estas charlas y las transformamos en cuadernillos del INAP. Estos cuadernillos los pueden encontrar publicaciones.inap.gov.ar. Repito, publicaciones.inap.gov.ar y ahí tienen el resultado escrito de esta charla. Como siempre les comuniqué a ustedes en otros webinarios que hicimos, queremos agradecer a los docentes que están utilizando como material de estudio a esta charla que organiza el INAP y también a los docentes que lo ponen en tiempo real a sus alumnos a ver esto y que lo ven como estudio de caso, lo ven como material de estudio. También queríamos agradecerle a la gente de Iberoamérica por las respuestas que nos mandan y sus visiones son muy bien consideradas porque nos indican por qué camino seguir, etcétera, etcétera. ¿Qué más quería decirle? Bueno, de mi lado nada más. Le pasamos la palabra a Diego Gauna, así que adelante, Diego. Buen día y estás a cargo de la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchas gracias a Iná por esta oportunidad de presentarles un campo de estudio bastante no convencional, diría de alguna manera. De todo, quiero saludar a toda la gente que se está conectando seguramente de diferentes lugares de Argentina y de Iberoamérica, así que bueno, o aquellos que se conecten después de esta hora para mirarlo exposto. Bien, como me mencionó Alejandro, yo coordino el área de prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es la institución líder científico-tecnológica agropecuaria de Argentina. Nosotros estamos a lo largo y ancha del país, como se dice, desde Ushuaia a la Quiaca, con estaciones experimentales a lo largo de todas las regiones del país y agencias de extensión en muchísimos lugares de Argentina. O sea, somos una organización federal distribuida a lo largo de todo el territorio argentino y con una larga trayectoria de historia en la agricultura de Argentina. Así que bueno, un poco la idea de esta charla es presentarles de qué se trata esta idea de la prospectiva, cómo se aplica este campo a la ciencia, tecnología e innovación y un poco comentarles el recorrido que hemos ido haciendo desde el INTA hace unos 10, 12 años que estamos en la disciplina. Un poquito más, pero con algunos picos y valles en el medio. Bien, ¿qué les traigo para discutir hoy? Por un lado, algunas cuestiones esenciales de cuáles son los hitos en la evolución de la prospectiva en el campo CTI, de ciencia, tecnología e innovación. Marcarle algunos puntos nodales para leer después del evento. ¿A qué nos referimos con esta disciplina que llamamos estudio de futuro en el campo de la ciencia y tecnología? ¿Qué comprende? ¿Qué tipo de subcampo de estudio hay adentro? Como estamos en una charla para el sector público, bueno y obviamente el INTA es la institución autárquica del sector público nacional, nosotros lo que hacemos es prospectiva orientada al sector público, no gubernamental. Entonces un poco vamos a discutir particularmente cuáles son los elementos centrales, los fundamentos y las etapas que tiene este tipo particular a ser prospectiva. Las principales técnicas y herramientas, vamos a recorrer muy brevemente, no porque obviamente por el tiempo que tenemos se nos haría muy cuesta arriba, así que vamos a trabajar sobre todo con los elementos centrales y los fundamentos. Los casos de estudio de la perspectiva alimentaria a nivel global, la prospectiva en el INTA, los recorridos de lecciones aprendidas y bueno, ¿para qué hacer prospectiva en instituciones públicas? ¿Cuál es mi visión de por qué es importante estimular el pensamiento a futuro en este tipo de instituciones, instituciones del Estado? Bueno, como verán acá tiene un pequeño mapita que dista, claramente no es algo abarcativo, simplemente marcar algunos por década algunos trabajos claves. En 1958 un trabajo digamos fundacional, que es el trabajo de Gaston Berger, que se llama la actitud prospectiva, que es un filósofo francés, que marca un poco el nacimiento del campo de estudio, empezar esta idea de mirar el futuro a lo largo, ancho y profundo. O sea, salir un poco del fatalismo y determinismo que tenía la ciencia y tecnología tradicional y mirar con otra actitud a la construcción del futuro. Ese es un paso esencial que da lugar a todo después posteriormente la escuela francesa de la cultura. En 1967, obviamente en la posguerra y en la parte de entrando en el siglo de oro y crecimiento económico de la economía mundial, hay tres trabajos en el mismo año con diferentes, obviamente, énfasis y diferentes espíritus, pero muy importante, que es uno de los importantes que se llama el arte de la conjetura. El año 2000 de Kant y Wiener, Kant fue un gran pensador norteamericano, un superdotado, como se decía en ese momento, por el nivel de IQ que tenía y fue un creador del Instituto Houston, un tipo muy importante en la creación de esta disciplina y que escribió un libro muy provocativo en 1960, unos años antes, acerca de los posibles escenarios de una guerra terrenos. Y después está Eric Hans, que es el primero que arranca a estudiar la perspectiva tecnológica en perspectiva, o sea, los principales métodos de lo que se llamaba en ese momento technological forecasting. Hay un trabajo intermedio en el 71, que es el trabajo de los límites de crecimiento del Club de Roma, que es muy probable que muchos lo conozcan, que hacen un poco la idea de la visión de largo plazo de la sostenibilidad del desarrollo económico mundial, un trabajo muy interesante, que fue calibrar un modelo de economía mundial con su respuesta acerca de la evolución de los recursos naturales, la economía y la sociedad. Y en Argentina, en ese momento, tuvimos un equipo excepcional en la Fundación Mariloche, liderado por Amílcar Herrera, que fue el que creó el modelo mundial latinoamericano en respuesta a este modelo de Club de Roma de 1971, que había sido armado en Estados Unidos, donde un poco da vuelta la situación y presente esto más como una idea sociopolítica del desarrollo futuro de un país. O sea, de qué manera los condicionamientos sociales y políticos permiten a una sociedad avanzar hacia el futuro, más que los condicionantes técnicos. Un trabajo interesantísimo, Amílcar Herrera fue un gran pensador de la perspectiva, si bien no hablábamos tanto de perspectiva en ese momento, pero sí un gran pensador junto con un equipo de científicos argentinos muy destacado. En 1984 está el primer trabajo donde aparece esta palabra que se llama Foresight, Foresight para la ciencia, que se asocia a perspectiva. Hoy en día conviven los dos, de perspectiva es un término francés y tiene una traducción al inglés, y el Foresight intenta reflejar ese campo de estudio. Tiene algunas diferencias semánticas, pero en la práctica vendía profesional y el consenso tiene el mismo espíritu. Y es el primer libro que se escribe sobre cómo hacer esta perspectiva para determinar líneas científicas, líneas de investigación hacia el futuro de un país. En 1994, que la década del 90 va a ser la década estrella de los programas nacionales de perspectiva tecnológica, encabezados por el programa del Reino Unido en 1994. Un programa muy importante que hasta el día de hoy ha ido cambiando, mutando con diferentes reformas, pero sigue vigente. Y después hay dos libros que ya pasan a ser de lo político a lo documental y a lo que es analítico. El manual de perspectiva tecnológica de Georgiou, el primer manual que se escribe en 2008, en Hamburg, y el último de Miles, Arita y Sokolov, que están en la Escuela de Economía de Rusia. Miles es inglés, Arita es el consenso rusos, pero que han sido grandes impulsores de esta idea del Foresight aplicado al campo CTE. Eso para una idea general, simplemente, de todo el material que hay sobre este campo, estudio algunos hitos, cualquiera de estos libros que lean, sobre todo si lean el último libro de Miles, Soletti y Soloco para encontrar referencias de profundizar. Bueno. Bueno, ¿de qué hablamos de los estudios de futuro en el campo CTE? Cuando hablamos de estudios de futuro en el campo CTE podemos tener cuatro grandes grupos. Por un lado, ¿qué es inteligencia estratégica? En algunos casos también se llama inteligencia competitiva, pero no son equivalentes. Inteligencia competitiva es más algo de corto plazo, de coyuntura. Inteligencia estratégica tiene una visión más de mediano a largo plazo, que son todos aquellos sistemas de monitoreo de tendencias, factores de cambio, señales emergentes, pensados como un sistema, como un proceso de búsqueda de información y transformación de información en conocimiento para anticipar los principales cambios que pueden ocurrir a nivel social, económico, político y tecnológico. Hoy en día, inteligencia estratégica ha crecido muchísimo, sobre todo ayudado por el desarrollo computacional. Si bien el campo de estudio tiene unos cuantos años, el desarrollo computacional ha permitido armar plataformas mucho más eficientes para la búsqueda de información. O sea, hoy vivimos en un mundo donde hay una sobrecarga de información de todo tipo. Es imposible estar al día de un campo de estudio en particular para un científico, con la cantidad de información que circula, la cantidad de trabajo, de investigación, etcétera. Entonces, esos tres sistemas tratan de funcionar como sistematizador y buscador de señales emergentes de cambio hacia el futuro. Después está el viejo campo, que todavía sobrevivía, pero un poco en decadencia, de alguna manera, es el campo de pronóstico tecnológico. En ese momento se hablaba, en los 60 y los 70, de modelos para pronosticar la tecnología. O sea, cómo pronosticar la evolución que va a tener una determinada tecnología en el tiempo. Un trabajo absolutamente complejo, ¿no? Porque la tecnología incluye un montón de cosas que están relacionadas entre sí. Una tecnología no es algo, una unidad, sino una unidad que está compuesta por diferentes partes que interactúan en forma permanente. Entonces, esto como se opone, no se opone, se complementa a los pronósticos económicos, sociales y que se estaban haciendo en ese momento con los modelos clásicos de extrapolación. Entonces, bueno, hay algunos modelos que es matemático que se elaboraron para pronosticar cuál es el tiempo en el cual la tecnología va a madurar, cuál es la tasa de adopción que puede alcanzar esa tecnología después de terminado tiempo, etcétera. Bueno, sigue existiendo, por supuesto, pero con menos peso por las dificultades que supone hoy hacer este tipo de pronósticos. Después tenemos el campo de evaluación de tecnologías o tecnológicas de assessment, que es un campo muy rico. Nosotros no tenemos la palabra evaluación, assessment traducido como evaluación, no es evaluación de impacto. Muchos conocerán, solamente habrán tomado cursos de evaluación de impacto de políticas públicas, evaluación económica. O sea, esto es un poco diferente. Es una corriente que tiene una fuerte base en el nacimiento de una oficina de tecnologías y creación en Estados Unidos en los 80, que se basada en un poco la evaluación de tecnologías emergentes ex-santes. Es una evaluación a priori. Le recomiendo también que peguen a mirar ese campo de estudio, porque tiene su propio marco conceptual, su propio marco teórico. Nosotros tuvimos la suerte en el INTA de tener al líder en el campo de estudio, que se llama Armin Brunwald, de Alemania, que nos visitó el año pasado y nos dio un curso específico sobre esto. Y la lección principal que uno se lleva, más allá de todo el desarrollo que vivimos con Brunwald, es que una tecnología es sujeta a un tecnológico de la SESM, una evaluación de tecnología, cuando no está regulada. Una vez que está regulada o que se ha alcanzado el mercado, dejó de ser interesante. Todas las tecnologías que nosotros ya vemos y que están en los medios, ya probablemente no sean objetos de la evaluación de tecnología. Y por último, el campo que nos ocupa, que es el campo de la perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación, o se conoce actualmente como Foresight CTI. Les dejo los nombres en inglés simplemente para que se orienten a qué me estoy refiriendo, porque en un momento había un montón de conceptos que se usaban en forma similar. Bueno, ¿y qué es si no es la perspectiva? Porque primero, antes de hablar de la perspectiva en el campo CTI, tenemos que hablar de la perspectiva. Por un lado, hay que distinguir entre lo que es la futurología, la previsión y la perspectiva, una distinción que hizo Jorge Baste, en un intelectual que, bueno, lamentablemente falleció hace un par de años, que elaboró un manual de perspectiva en el MISIT, en el año 2017-2018, donde hace esta distinción que está buena, porque un lado la futurología es más aquella que está vinculada a la ciencia ficción, a la búsqueda de imaginar un futuro determinado con determinadas características, ¿sí? pero que no está atado, digamos, a una noción de sistema complejo o de interacción de variables que consumen los sistemas. Algo más, bien, bien especulativo. La previsión, que está asociada un poco a lo que era el forecasting, o sea, la previsión en términos de pronosticar determinado cambio en una variable, en un modelo particular que uno quiera analizar, y la prospectiva que sí un poco hace referencia a esta visión de que es, no es predicción y no es probabilística, o sea, que la reacción número uno que tenemos que aprender de prospectiva es no me pregunten cuánto haré el dólar la semana que viene. La primera pregunta que le hacen los economistas, como dice el chiste, Dios creó a los economistas para que los pronósticos del tiempo nos pareciesen buenos, lo que es genial. Pero bueno, la prospectiva no es predicción y no es probabilística. Después retomaremos un poco ese tema. Por lo cual no se trata de predecir. Está basada en la teoría del sistema y en la teoría del cambio social y en el campo de CTI claramente está muy influenciado por el enfoque CTS. Ustedes verán que las filminas están un poco cargadas, pero bueno, es a propósito porque les quiero dejar después el contenido. Hay mucho contenido de estos que no se encuentran recientemente y me gustaría que los tengan expresados en una filmina y después, bueno, eventualmente en la grabación. Entonces la idea básica es que la expectativa parte de este concepto de múltiples futuros posibles o futuribles, o sea, hay futuros abiertos, en exposición a la idea de un futuro único o predeterminado. O sea, la idea que un poco hace impulsar este campo de estudio es salir del fatalismo, es decir, bueno, el futuro ya está dado, no hay nada para hacer para cambiar ese futuro, por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una posición reactiva y adaptativa al futuro que nos viene, en la perspectiva lo que se basa es tratar de explorar los múltiples futuros posibles que están dentro del sistema. Una tarea de por sí muy compleja, ¿no? Y un tema central es esta noción de colonización y construir construcción social del futuro. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de construcción de espacios democráticos, de algún modo para movilizar a los actores sociales en búsqueda de definir, debatir y modelar el futuro. Esto es sumamente importante porque la colonización del futuro hace referencia al futuro que nos hace impuesto, digamos, sea por algún producto histórico, sea por alguna imagen de futuro que adquirimos desde otros espacios. La idea de perspectiva social, la construcción social del futuro es central, en el sentido de los actores sociales, de movilizar esta inteligencia colectiva que le damos ahora para pensar y modelar el futuro. Y es importante esto que, obviamente, la perspectiva tiene una visión de largo plazo y el énfasis es en el desarrollo de procesos y los sistemas de aprendizaje y respuesta al cambio. Podemos ver un poquito más adelante eso. Entonces, dentro de esta, de esta, de este Forza y CTI, tenemos el análisis prospectivo, lo puse en inglés para no que no se confunda con la parte de arriba porque la traducción es única. O sea, tiene una, tiene como tres elementos centrales. La prospectiva per se, que ya les expliqué básicamente qué significa, o sea, la exploración de múltiples futuros pensibles en forma sistemática, no es explorarla en forma desordenada, caótica, sino hay métodos, técnicas, herramientas para que se pueda estudiar el futuro. Esto de mente siempre, para aquel primero que escucha esto, lo primero que dice, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Cómo se va a estudiar el futuro si el futuro no existe? Bueno, hay muchas cuestiones ahí filosóficas, epistemológicas, bueno, que no van a encaso en este momento, pero la idea que uno siempre se trae, las discusiones que ha tenido, de la manera que podemos estudiar el pasado, a través de pistas y de evidencia y de fragmentos de lo que nosotros creemos que es el pasado, también podemos hacer lo mismo con el futuro. Es un caso, un poco para motivar esta discusión. Por otro lado, el Forza y CTI está basado en la participación activa de múltiples actores sociales, por lo menos en la actualidad. Es este como el enfoque de esta perspectiva gubernamental, llamémosle contemporánea. Y por otro lado, tiene que estar relacionado a las políticas públicas y a los procesos de planificación institucional. O sea, no se hace perspectiva únicamente como un ejercicio intelectual. Si se lo hace, se hace de otros espacios, de espacios más, desde las universidades o de organismos no gubernamentales, que hay muchos que trabajen en estos temas. En decir, trabajamos de gobierno para, y del Estado, para influir en las políticas públicas y en los procesos de planificación. Obviamente, cada modelo de país va a tener un balance entre estas tres patas. No todos las tienen en la actualidad. No todos los países tienen sistemas de perspectiva que cumplen con las tres patas y están balanceadas de la misma manera. La pata más, que tiene más peso, obviamente, es en el análisis prospectivo, porque ya es el que tiene más recorrido, más historia, y es el menos polémico, de alguna manera. Ya después, la participación de múltiples actores y la administración de las políticas, bueno, ahí empiezan otro tipo de conflictos que en algún momento retomaremos para pensar cómo los ejercicios prácticos pueden ser útiles. Entonces, ¿para qué hacer prospectiva en el campo CTI? Bueno, esto también un poco viene de la historia de cómo esta disciplina se fue desarrollando. Por un lado, obviamente, la primera razón en los 80 que dio lugar a esto y bueno, está un poco vinculado a todo lo que es la escasez de recursos, la idea de pensar siempre las decisiones de ciencia y tecnología en base a recursos escasos, que en algún momento no estaba tan claro eso, si bien, nuevamente, los recursos escasos existen desde que existe la economía, ¿no? Pero el punto de vista más conceptual en los 60, 50, 60, 70, todo lo que era ciencia básica no se cuestionaba, era como, había que previsar y desarrollar ciencia básica como motor de crecimiento. Entonces, a partir de los 80, 90, en una situación más de restricción presupuestaria de los países, de los gobiernos, se empiezan a buscar algunos mecanismos, algunas técnicas para ayudar a la priorización de inversiones en IMAD. Ese fue el gran tema que sigue siendo vigente, ¿no? O sea, en cualquier estudio de perspectiva tecnológica o de ciencia y tecnología que hoy se quiera plantear, la principal demanda institucional va a ser, bueno, ¿cómo nos sirve esto para priorizar? Y el otro punto central es reorientar el sistema STI, que eso es un poquito más ambicioso, no es únicamente decidir, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que la Argentina debería apostar, por ejemplo, de cara al 2030? En su momento, el MISI tuvo los planes Argentina 2020, el 2030 creo que finalmente no se hizo, pero bueno, estuvo ahí, digamos, en marcha, por lo menos estuvo, con suyo no sé, pero no se terminó. Va más allá de las tecnologías, sino de reorientar el sistema, es decir, ¿cuál es la estructura y cuál es la institucionalidad y cuáles son las capacidades que necesitamos para las nuevas demandas que nos requiere el mundo en el cual estamos insertos? Yo creo que eso es fundamental porque muchos de los problemas, probablemente la ciencia y tecnología de hoy estén vinculados también a la institucionalidad que se requiere para potenciar los desarrollos de un país. El otro punto es también que se ha hecho central en los últimos 10, 15 años es aumentar el perfil del sistema de ciencia y innovación. De cierto modo, la pandemia que nos está afectando, un efecto colateral, digamos, positivo dentro de todos los efectos negativos que tiene este shock a nivel global, que ha permitido valorizar un poquito más la ciencia y tecnología. Se ha demostrado que los países que invierten en ciencia y tecnología, que tienen científicos preparados, que tienen recursos humanos calificados son importantes para que se tienen de estas emergencias. Y eso aumentó el perfil. El sistema de ciencia y innovación estuvo muy atacado en los últimos años por todo lo que es la cultura de la posverdad, la cultura de redes, lo que se llama infoxicación, la fake news. Entonces, todo un debate ahí que ha llevado a repensar todos los sistemas de comunicación estratégica de la ciencia y tecnología. El cuarto punto que es esencial es sumar nuevos sectores al debate estratégico y eso es un tema muy importante donde obviamente América Latina creo que tiene muy poca madurez, pero como los sistemas científicos-tecnológicos no son, no es el gobierno y la sociedad, sino es todos los actores que fueron parte de ese sistema de innovación. Y ahí hay muchísimo para crecer y para sumar en términos de la modernidad de las nuevas demandas de los actores sociales, de los nuevos temas que se tienen que abordar y eso claramente ha sido fuente de conflictos actuales, mucha fuente de los conflictos que uno ve en términos de salud tecnológico está vinculado más a cuestiones de las posiciones que van a tener los diferentes actores que cada vez son múltiples, fragmentados y con agendas muy distintas. Eso es un tema muy, muy importante. Y por otro lado, por último, todo lo que es la creación de nuevas redes y plataformas para la investigación colaborativa. De cierto modo, hacer prospectiva, pensar en el futuro en alternativo, cuestionarse, los supuestos básicos que están detrás de lo que uno piensa de salud tecnológico ayuda también al fortalecimiento de creación de redes y fortalecimiento de investigación colaborativa. Bueno, si vamos al ciclo de la perspectiva institucional, tenemos como cuatro grandes, ahí vimos los elementos centrales y las razones de por qué es importante hacer prospectivas de ello. Si vamos al ciclo completo, cuando tiene un gobierno en particular, o puede ser de todo, puede ser un estudio o puede ser parte del ciclo de una institución gubernamental. Tiene como cuatro fases. Por un lado, la fase es más de conocimiento que es la fase de inteligencia estratégica de imaginación, que es un poco los expertos, aquellos actores que pueden aportar al tema, los stakeholders, todos aquellos que pueden de algún modo aportar conocimiento para pensar los futuros alternativos que puede tener un sistema. Eso está dentro de lo que es inteligencia estratégica e imaginación. Y por otro lado, está la parte más política y institucional, que es donde tienen que entrar a jugar o a tallar los tomadores de decisiones, que es en la etapa de priorización y en la etapa de la acción. La prospectiva ha sido muy buena y avanzó mucho en lo que es URI2, tanto en los sistemas de inteligencia estratégica como les comenté, ayudado por todas las plataformas de inteligencia artificial. Hoy en día acá es funcionando, digamos, ha avanzado bastante, igual que la parte de imaginación, la metodología de escenarios, hoy en día es bastante pervasiva, está, digamos, muchísimas instituciones, pero lo que es más complejo es atarlo a la toma de decisión. Y bueno, en eso hay pocos países que tienen bien atado. Tienen los cuatro fases de vivienda. Bueno, acá tenemos un shock externo que es a alguien que se le ocurrió taladrar algo, así que disculpen si se escucha un ruido porque hay alguien que está taladrando en el departamento. Los efectos en los shock externos inesperados de la pandemia. Entonces, bueno, esa etapa de tres y cuatro requiere el involucramiento de la tomadora de decisiones y tienen que aceptarse más en los procesamientos formales de la organización. Como les comenté, algunas cuestiones muy simples, ahora en un slide muy corto para cada uno de los temas, simplemente de los primeros tres, especialmente para que tengan una idea de qué estamos refiriendo. Cuando hablamos de inteligencia estratégica, como les comenté, es todo lo que es el monitoreo. El monitoreo continuo de tendencias, señales débiles, temas emergentes y potenciales discontinuidades. Y estaría acá dentro de lo que es el cine negro. El cine negro que es un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto. Así que esa sería como la parte más importante del trabajo de inteligencia estratégica. Y si te suelte de estos dos gráficos, por un lado, cuáles son los horizontes en los cuales miramos nosotros al futuro. El horizonte uno que es el horizonte de corto plazo y el horizonte de análisis. Disculpen que me voy a parar porque estoy totalmente instalado. El horizonte uno que es el análisis que es el corto plazo. Es el horizonte donde el tomador de decisión está permanentemente imperado por el día a día. Los factores de cambio que influyen en ese horizonte tienden a disminuir en el tiempo, en su importancia. O sea, lo que hoy es importante, a medida que pasa el tiempo, va a ser cada vez menos importante en general. Bueno, porque el mundo evoluciona y el mundo cambia y los factores cambian. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta. El horizonte dos que es el horizonte de exploración son aquellos horizontes donde en el presente hay algunas señales débiles o temas emergentes que empiezan a aparecer como temas estratégicos pero que van a madurar de acá un tiempo determinado que sería el tiempo del horizonte dos. Entonces, la inteligencia estratégica tiene un gran o el gran peso de inteligencia estratégica en este horizonte, el horizonte dos. Identificar todas aquellas señales emergentes y débiles que van a ser importantes para el futuro próximo de mediano y largo plazo. Y por otro lado, tenés el horizonte tres que es el de largo plazo que es el dado por la imaginación. Por la imaginación, obviamente, tiene que tener el sectorado de consistencia que eso nos referimos con todos los escenarios la visión de transformación de los sistemas que vamos a estudiar. Entonces, la inteligencia estratégica trabaja sobre todo en el horizonte dos. Y acá ven un grafiquito que también sirve para esto. para ver lo que es una señal débil. O sea, la señal débil uno puede verlo como esta analogía que se hace con la física de extraer la señal del ruido. ¿De qué manera uno puede extrañar una señal débil? ¿Sí? Que va a tener una fortaleza de la señal va a ser muy baja. Que eso después, un conjunto de señal débil se colapsan o se articulan en temas emergentes. Esos temas emergentes después terminan generando un evento, un evento particular por lo cual la mayoría, digamos, o el sistema se hace evidencia de este tema. Y a partir de eso empieza la encuadra, se empieza a entender el tema, se elegir y se judicializa. Es como si era la evolución que tiene un tema en particular. Los que hacemos prospectiva y hacemos inteligencia estamos en la parte de señales débiles y temas emergentes. Los escenarios, como les comenté, los escenarios son permiten la exploración sistemática de los futuros posibles. O sea, escenario se trata de imágenes de futuro y se trata de narrativas. Pensamos cuál es la característica de un escenario determinado y cuáles son los caminos que llevan a lo mismo. O sea, cuál es la narrativa. Ambos, construir la narrativa y construir el escenario no es una tarea sencilla. Obviamente, la narrativa es una tarea más compleja. Los escenarios no pueden ser cualquier cosa. O sea, tienen que ser escenarios dentro del mundo de lo posible, tienen que ser verosímiles, ser coherentes, tienen que ser coherentes interna y evidenciar un enfoque sistémico y multidimensional. Requieren combinar técnicas cual y quanti y de algún modo son más arte que ciencia. O sea, la mayoría de los escenarios requiere, por eso es muy importante la realización de talleres participativos para la construcción de escenarios porque requerir una interdisciplinaridad y diferentes perfiles para fortalecer la parte creativa de imaginación. La lógica de construcción puede ser variada, puede ser del escenario bueno o malo, que ya no se usa, eso es muy poco, pero es la típica manera de arrancar o el tendencial, optimista, pesimista y alguna disrupción, como sería el taladro que me ocurrió en este momento si se hubiera preparado la clase. ¿Qué pasa si hubiera prevedido previsto que un taladro iba a afectar a mi exposición? ¿Cómo habría reaccionado? Tenés, por otro lado, la categoría de escenario tendencial alternativo y deseables, la teoría o la lógica de arquetipo que es una lógica muy interesante que después lo voy a retomar un poquito más adelante, la lógica del backcasting que a diferencia de la lógica anterior de uno explora y mira hacia un futuro hacia adelante, uno lo que hace es al revés, o sea, fija una meta, fija una imagen en el futuro y lo que hace es recuperar la trayectoria que haría ese camino viable y en la metodología de cruz de escenario que es la metodología más utilizada en el comparativo, bastante más simple, nosotros lo utilizamos mucho porque bueno, la complejidad de lo que abordamos no lo hace muy útil. y en general no hablamos de probabilidades de escenario, eso es importante, nosotros no hablamos, a mí no me gusta de no hablar, yo no hablo en particular, soy de la postura de no hablar de probabilidades, probabilidades es un concepto que se asocia a predicción, se asocia a cierto grado de certidumbre y justamente lo que queremos explorar acá son futuros alternativos. Como alguien en un momento dijo, no me acuerdo quién, pero una frase que me gusta mucho es el escenario más probable no es probable, es decir, estamos pensando en uno ve el espacio de futuro como un espacio digamos de más a uno para algún matemático que esté por ahí en físico, pero cada escenario en sí mismo no tiene probabilidad de ocurrencia, lo que hace uno es agrupar como una especie de meta escenarios la cantidad de categorías o arquetipos o lógicas que pueden ser adecuados para eso. Bueno, y en la práctica profesional tenemos escenarios que alimentan procesos de planificación de mediano plazo 5 o 15 años y escenarios más de visión transformacional, escenarios de a 20 o 30 años. De algún modo hoy en día se ha ido, en el origen de la perspectiva la mayoría de los escenarios eran de visión transformacional, eran de 30 a 50 años por ejemplo, cómo generar una economía cero de carbono, una visión de sustentabilidad de transformación que no se logra en 10 años, cómo generar una visión de una economía, una agricultura sin tierra por ejemplo, puede ser otra visión transformacional, pero hay muchas cosas que se le pueden ocurrir en ese sentido. Y hoy en día obviamente por un tema de cuestiones estratégicas y de diseño se prioriza también los procesos de planificación estratégica, o sea, el vínculo entre los procesos de planificación y perspectiva con escenarios de mediano plazo de 5 o 15 años. Es un poco lo que le interesa a los tomadores decisiones también. Acá hay un ejemplo porque me voy a ir de tiempo y quiero rescatar algunas cosas, les dejé para que vean el caso de Arimón de Terra que es un estudio muy interesante que les recomiendo que lo miren, el futuro de la agricultura mundial del año 2050 elaborado por el INRA que viene a ser el INTA francés, hay 5 escenarios con métodos cuantitativos, métodos econométricos, cuantitativos, es un estudio, modelo para que lo sigan, se lo dejo acá simplemente como información. la primera etapa de la inteligencia y la segunda etapa de la imaginación y la tercera etapa donde empieza a jugar la política de la magnificación es priorización. La etapa de fijación de políticas y estrategias para hacerle frente a la incertidumbre, acá se utilizan métodos tales como el análisis costo-beneficio, la evaluación multipriterio y particularmente lo que es prospectiva tecnológica, las tecnologías críticas o tecnologías claves que un poco ayuden o generen insumos para la priorización de la línea de IMAS-D. Obviamente el IMAS-D es un sistema complejo, uno lo puede mecanizar de forma completa, pero sí generar algunas herramientas, algunos insumos que permiten reducir la dimensionalidad del problema y generar algún debate hacia adentro. En este sentido, la tecnología clave es un ejercicio muy interesante que lo que hace es, muy valioso en realidad, de combinar, mirar las tecnologías como en dos atributos grandes, que a su vez tienen subatributos. En términos del impacto que pueden tener económico, social o ambiental, y en términos de la factibilidad, o sea, desde el punto de vista técnico, económico y legal. Porque desde el punto de vista del desarrollo de un país o de los atributos que pueda tener el desarrollo tecnológico es tan importante, mirar el impacto como medir la factibilidad. Eso es el método más utilizado junto con lo que se conoce como técnica de ELFI y paneles de expertos que obviamente eso requiere una clase en particular para verlo. Esto obviamente se utiliza para asignar, digamos, reestribuir el presupuesto entre actividades y mayor visibilidad a las emergentes. Porque una de las cuestiones que se le critica a la ciencia y tecnología es que tienen un gran grado de inercia. Que por un lado es explicable porque la investigación es un proceso de unidad a largo plazo. Por lo cual la formación de los grupos de investigación lleva tiempo, lleva recursos, se generan capacidades. Pero esa misma inercia, esa misma potencia que tiene un área disciplinaria también la cometen un riesgo institucional porque después mudar a un área disciplinaria que puede ser más estratégica para el país, que sea emergente, que sea más asociada al objetivo de desarrollo puede ser una transición muy compleja. Esto siempre genera, por lo digo, acalorados debates hacia adentro de la institución de cómo hacer esto. Y por otro lado las hojas de ruta que son aquellas que ya nos marcan cómo vamos a llegar del presente al futuro en términos determinados de desarrollo tecnológico. Ser más específico de cómo, de la estrategia. Bueno, acá les pregunto que antes de entrar al tema de la agricultura hay una encuesta que hay un sitio que se llama eslido.com que pueden entrar de forma gratuita. Ingresen el código de venta 99.296 y les pido que me voten si pueden para que participen activamente. Una pregunta muy simple o compleja al mismo tiempo que es desde su visión obviamente, ¿no? ¿Cuál es la principal problemática que enfrentará la agricultura argentina en los próximos 10 años? Es un multiple choice. Tienen que elegir seguramente una de las opciones. Y después al final vemos los resultados. Ahí se los van a compartir seguramente el código del evento y al sitio. Bueno, acá les barco simplemente para que tengan referencia a lo que es la perspectiva alimentaria global hoy. Las instituciones de ciencia y tecnología europeo en el mundo tienen estudios de perspectiva tecnológica y agregados tanto Irlanda como el technological foresight que es la inclusión tanto Francia y el INRA la FAO la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos es un trabajo muy interesante el año pasado el estudio de Holanda el estudio de la oficina del Reino Unido o sea, todos los países líderes agroalimentarios estratégicos en los últimos 5 años han trabajado en esta temática porque obviamente la realidad de la agricultura global la agenda de la agricultura y la alimentación que van asociados a eso es una agenda mucho más completa más compleja más fragmentada con mayores implicancias en términos de la salud humana la salud animal etcétera por lo cual la visibilidad del sector se ha incrementado sustancialmente bueno y vamos al último la última partecita que rápidamente es la prospectiva en el INTA nosotros hace básicamente 12-15 años que estamos trabajando en prospectiva en un inicio se enmarca en el clima de época le llamo yo que es un estudio de prospectiva que no estaba relacionado a la asesor pecuaria sino más relacionado a lo que es la problemática del desarrollo hay un trabajo fundacional que fue la prospectiva del desarrollo nacional del 2015 dirigido por Rubén Patrullo y cuyo asesor metodológico fue Gilberto Gilberto Galopin que es una persona que y que un poco trajo el método al INTA digamos gran parte de nuestro método se lo debemos a las insights de Galopin obviamente nosotros evolucionamos incorporamos muchas otras cosas pero Galopin viene a ser un gran una gran referencia de los que del cliente trabaja en prospectiva en el año 2012 se publica el trabajo creo que le da el pie al instituto de prospectiva y visibilidad a nivel institucional e interinstitucional y desafío en la institución que son los escenarios del S.A. Argentina del 2030 y la fuerza impulsora que impulsan su evolución o sea las fuerzas que impulsan su evolución es un ejercicio que ahora vamos a recordar rápidamente y se incorpora el tema de la prospectiva territorial porque realmente el INTA en el centro de la agenda del INTA están los territorios con lo cual la prospectiva de los territorios es un tema esencial que hoy tiene mucho interés por parte de la institución y a partir del año 2016 la nueva demanda política institucional se centra más en la prospectiva tecnológica nosotros fuimos incorporando una prospectiva macro vinculada a la temática de desarrollo a una prospectiva territorial y a una prospectiva CTI y eso nos ha dado muchísima flexibilidad aprendizajes y métodos que íbamos incorporando en el tiempo ahí tuvimos muchos ciclos de charlas de debate sobre temas de frontera sobre edición genética de inteligencia artificial cosas muy interesantes que hicimos entre 2016 y 2019 capacitaciones a jóvenes científicos y varios concursos nacionales e internacionales que ganamos en esta temática el año 2018 el INTA en particular me toca a mi persona liderar una red regional de prospectiva en el cono sur y escribimos ese trabajo que se llama el cono sur ante una instancia crucial en el desarrollo tecnológico mundial un estudio de prospectiva para pensarnos como región no como país sobre los temas claves que los INEAS o sea los INEAS me refiero al Instituto Nacional de Investigación de Recuaria de América del Sur tienen en común son trabajos muy muy ricos donde participaron más de 50 personas de todos los países incluyendo stakeholders o sea representantes de empresas de ONGs etcétera y otras instituciones públicas y a fin del año 2019 lanzamos la primera edición nos estamos anticipando la pandemia no pudo anticipar el taladro pero pudimos anticipar algo de la pandemia que es la primera edición del curso virtual en prospectiva CTI que bueno ahora les voy a comentar un poco que estamos muy orgullosos de ese curso que está funcionando muy bien y nos ha permitido capacitar una gran cantidad de agentes a lo largo de todo el territorio argentino que es donde es un poco la lógica de INTA y al mismo tiempo la cartera de INTA programática la cartera de INTA se maneja por proyectos y la cartera programática y dos proyectos estructurales o sea que es para todo el país enfocado en prospectiva uno en prospectiva territorial y otro en prospectiva de ONG todo esto ha sido producto del crecimiento a lo largo del tiempo más allá como les dije de los picos y valles que uno puede tener en el proceso de la disciplina bueno no me quiero pasar mucho más yo estoy cerquero del tiempo límite acá les dejo un poco todos los trabajos que fuimos haciendo en el INTA ahí tienen la referencia cualquier duda ahí tienen mi email al principio no sé consultar les hago un pequeño brief de cada uno de ellos de cada uno de los estudios de escenarios que elaboramos en el 2012 es un trabajo muy interesante que utilizamos como punta de partida porque siempre hay que encontrar una pista para salir es muy complejo cruzar todas las variables las dimensiones y las escalas que requiere un estudio de perspectiva a nivel nacional como fue el caso este del sistema del inventario argentino como punto de salida utilizamos la crisis mundial y a través del mecanismo de qué manera esa crisis se daba si se daba vía las corporaciones vía el sector privado vía el Estado vía China pensamos y conceptualizamos diferentes escenarios los escenarios también tienen siempre un nombre que los ilustra que los hace atractivos digamos y de algún modo se impregna en la persona que lo mira en este caso por ejemplo tenemos un escenario argentina que era un escenario que estaba impregnado por la salida vía China y que implicaba para el sector agropecuario de Argentina una mayor presencia de China en el sector agropecuario que bueno que eso obviamente está ocurriendo de mayor o menor medida de lo que estábamos pensando pero es importante mirarlo así después hicimos un estudio de perspectiva en el CINIA que es el Centro Nacional de Investigaciones Agronómicas del INTA agropecuarias y ahí están la mayor parte de los investigadores que también fue un trabajo muy valioso que hicieron Paul Ayuf y Leticia González del Instituto de Prospectiva trabajando con cuatro escenarios del futuro de la ciencia y tecnología con lógica y arquetipos después como les comenté el estudio del CONOSUR ante una instancia crucial del desarrollo de tecnología global donde ahí la base o la salida del estudio era esta idea de la revolución 4.0 y estas nuevas tecnologías que incluyen las nuevas técnicas de mejoramiento genético la agricultura digital la inteligencia artificial la robótica etcétera y cómo elaborar buscajes de escenarios para el CONOSUR atravesados por esta nueva realidad tecnológica como fue un proceso de aprender haciendo porque en el mismo curso se capacitó a todos los a todos los profesionales a todos no a 50-60 profesionales de los INEAS del CONOSUR y stakeholders se hizo todo en formato taller en tres encuentros en Brasilia Buenos Aires y Buenos Aires ahí utilizamos como salida el concepto de plataforma biotecnológica con cuatro opciones una idea que había una plataforma biotecnológica consolidada vía acuerdo de Joy Ventures una vía inversión pública en ciencia y tecnología otro estancamiento y el otro pensábamos en una plataforma biotecnológica que se materializaba vía disrupción vía biología sintética y edición genética por ejemplo el escenario 1 que era una plataforma biotecnológica de alguna manera importada que se consolidaba vía acuerdos con Joy Ventures llamábamos el escenario trans-sinea vinculando trans-annacionalización con los INEAS esas cuestiones que uno usa para ser más atractivo el mensaje que uno quiere dar después hicimos un trabajo muy interesante acá con Susana Márquez y Soledad Pochabut sobre las demandas tecnológicas de extensión al INTA el 2030 hicimos en el año 2018 un trabajo distinto por eso se los dejo acá para que lo miren y después lo puedan buscar en la web del INTA sobre qué es lo que le demandaba la sociedad a los principales actores que fueron parte de la red del INTA desde empresas proveedores de insumos profesionales del sector privado funcionarios otro organismo del sector público etcétera al INTA en términos tecnológicos y en términos de sistemas de extensión bueno ya hicimos un trabajito muy interesante de las visiones de futuro que tiene cada actor o sea cómo ven de cierto modo este espacio y ese triángulo que ven ahí es un triángulo que mezcla o sea que no que mezcla así que que valencia las narrativas o sea la historia las imágenes la historia que sería como el peso de la historia que nos impide imaginar futuros diferentes la imagen de futuro que es lo que nos atrae o sea las imágenes de construir un futuro diferente que estamos actualmente y las tendencias que son las que nos empujan entre esas tres combinaciones tenés cinco tipos de visiones futuros que uno puede pensar y mirar y les recomiendo que lo miren y por último como les comenté en el curso virtual de perspectiva ya vamos por la segunda edición se capacitaron más de 130 de la gente de todo el país lo hicimos en acuerdo o en articulación con la gerencia de capacitación del INTA la plataforma de la INTA y financiado en parte porque el INTA bueno puso todo lo que es material el desarrollo etcétera esté con lo que es una cooperación técnica entre el INTA y el BID que nos permitió montar la plataforma y hacer algo muy piola y bueno hemos tenido muy buen feedback hasta el momento hemos capacitado más de 130 gente en todo el país lo hemos hecho únicamente para el INTA porque bueno tenemos una demanda muy fuerte y porque lo estamos trabajando con tutorías personalizadas estamos pensando en escalarlo a nivel nacional o vía más otro tipo de plataforma pero ahora nos mantenemos un trabajo muy intenso de los tutores de INTA en este trabajo y bueno de articulación de capacitación de plataforma virtual y por último ya termino para que no me maten que me perdonen por el efecto taladro dos minutos que me tomé más para qué hacer prospectiva de instituciones públicas por un lado y para mí el punto central es crear una cultura institucional en el futuro creo que eso es central lleva tiempo no es fácil hay muchas trabas en el medio pero es central hoy el estado moderno no puede pensarse sin mirar las nuevas agendas de la sociedad y creo que la cultura institucional es central recuperar la agenda de autonomía en la definición y fijación de prioridades salir de que el mundo está predeterminado y que el estado hace esto o esto sino que la agenda de autonomía se puede recuperar lo que ha estado haciendo el estado argentino en los últimos meses en el último año a partir de tener también una visión de futuro reconocer y atender las nuevas y renovadas demandas de la sociedad del estado ayudar a construir una visión del país si bien los ejercicios de prospectiva en el país son muy complejos yo diría casi inabarcables porque bueno por la complejidad que tiene cada uno cada temática que lo compone nosotros siempre en el INTE hemos podido construir estos estudios de prospectiva institucional porque nos hemos si bien el sector es un sector importante y clave para la Argentina pero nos hemos especializado en toda la complicidad que tiene eso entonces es un tema que es interesante ver para todas las áreas del país un tema central por último es reducir el riesgo de obsolescencia institucional me gusta el término es en buena ver el INTA es una institución líder científica y tecnológica lo ha sido pero seguramente las nuevas demandas y las nuevas prioridades a nivel político institucional nos hacen pensar de cómo debemos reposicionarnos y adaptarnos a este nuevo escenario y por eso la perspectiva es muy bueno y por último gestionar el riesgo en condiciones de incertidumbre que sería una visión más reactiva pero útil y por otro lado el fortalecimiento del diálogo público público nos ha sabido mucho también para fortalecer con otras instituciones del sector y público privado así que bueno con eso los voy dejando porque me pasé les agradezco mucho y si tienen un tiempito más ahí pueden valorar la charla en el mismo sitio que les pasé con el código de evento que tenemos ahí muchas gracias acá me pasan un par de preguntas las voy viendo Alejandro sí 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 anda contestando las bien dame un segundo que me fijo que me van llegando acá es Juan Manuel Juan Manuel pregunta si estaría directamente relacionado con la zona y región de aplicación me imagino que estoy pensando en voz alta que te estarás refiriendo a si un ejercicio de perspectiva está situado en un determinado territorio región o tema y sí es un tema clave todo ejercicio de perspectiva es situado dentro del contexto en el cual se desarrolla no solamente en el contexto externo que es el contexto en el cual uno analiza el entorno del proyecto sino en el término del contexto interno que es aún más importante bueno no más importante pero es igual de importante es todo lo referido a la cultura organizacional de quién lidera esta estudia por eso les insistí eso la manera en que se trans digamos se hace la conversión de la interpretación del contexto interno al interno depende mucho de la cultura organizacional de los valores y en ese sentido la experiencia y la acumulación del conocimiento es muy importante nosotros en el tiempo hemos ido mejorando disculpen que volvió el taladro ahí se fue el taladro hemos ido mejorando esa cultura interna y eso creo que nos ayuda mucho a la relación del estudio de la perspectiva por otro lado la perspectiva es un muestreo vivo de la realidad genera planificación o previsión futura se puede utilizar para ambas cosas no tiene un uso único se está utilizando cada vez más para planificación estratégica si es una demanda puntual pero no es fácil unir las dos disciplinas porque la planificación al fin y al cabo existe una metodología en particular que se llama planificación por escenarios pero es más desde el punto de vista corporativo que tiene otro otro tinte que la perspectiva en general pero el tema de la planificación que trata de buscar o futuros únicos o variaciones pequeñas dentro de ese futuro pero bueno nosotros por ejemplo en el INTE hemos ido creciendo un montón y hemos ido teniendo que haber demandas más asociadas a este tema de planificación y políticas públicas y actualmente participamos de el Instituto de Prospectiva participa de la construcción de los planes estratégicos institucionales así que estamos en ese vínculo es un vínculo que se tiene que trabajar mucho por esta que digo esa dualidad entre planificación y previsión futura es anticipación no es previsión no es previsión en el sentido de anticipar qué va a pasar porque hay cosas que no se pueden anticipar una pandemia era anticipable o no bueno algunos dirían que sí porque algunos señales emergentes de lo que estaba pasando en Ignacia era una idea pero uno puede anticipar el evento pero es mucho más difícil anticipar las consecuencias del evento y cómo se va a dar ese evento en realidad así que eso de un punto de vista implica más explorar un múltiple futuro mirar las consecuencias analizar la coherencia interna de la lógica de construcción que anticipar un escenario por se nunca le crean a alguien que diga yo adiviné tal escenario como cada uno que adivinó le erró a 99 así que en ese sentido no me gusta esa idea de predicción ¿cómo interviene la prospectiva en tiempo de pandemia? Jorge Aguirre la pregunta ¿cambian las proyecciones? bueno la pandemia como les dije se puede ver como de acuerdo a la limitación que tenga como un cisne negro como dicen muchos un evento de bajísima probabilidad de impacto y bajísima probabilidad de ocurrencia y alto impacto o un tema emergente o sea Taleb que fue el creador no sé el creador pero el tipo polarizó el concepto de cine negro lo que es economía y finanzas dice que en realidad es un cine blanco cine verde bueno porque dice que es un tema que ya estaba en la agenda yo creo que la prospectiva en tiempo de pandemia lo que hace es revalorizar la disciplina pero tampoco hay que dejarse arrastrar porque todo es pandemia por la pandemiomics o sea todo es pandemia bueno por un lado la pandemia te obliga a pensar los modelos de futuro te obliga estamos viviendo un experimento natural que nadie se lo hubiera imaginado o sea el alcance la magnitud y la característica de de la crisis que estamos viviendo es un experimento natural este lamentablemente muy costoso en términos de vida de la sociedad que bueno que sin duda va a generar reflexión sobre los valores las culturas institucionales etcétera o sea ayuda a la generación de la perspectiva pero no es que toda la perspectiva tiene que ser la pandemia no sé si me explico bien pero creo que eso es central ¿se puede considerar la perspectiva CTI con las nuevas tecnologías TIC? acá pregunto Luciones Pérez sí por supuesto hay hay perspectiva TIC hay un libro creo que es un momento del BINCIC que tiene un departamento de estudios de perspectiva hace un tiempo ya y no me acuerdo bajo qué secretaría estaba había un libro blanco llamado libro blanco de perspectiva TIC obviamente las TIC tienen una atracción muy fuerte por lo que implica la revolución digital es un tema que se sigue continuamente Gaby Calamante que es de INTA que la conozcas que piensa sobre estudios de perspectiva en una pandemia como la que vivimos y sí obviamente como les dije uno debería revalorizar lo digo de otra manera si yo hice un estudio el año pasado en perspectiva y me agarra la pandemia en el medio ¿cómo lo actualizo? porque bueno ¿cómo lo repienso ese estudio? o esas políticas o esa planificación que teníamos en mente yo creo que en general gran parte de la pandemia es acelerar o retrasar ciertas tendencias o proyecciones y en eso sí hay que hacer una sintonía fina de ver cuáles son las tendencias y los factores que estaban identificados se van a acelerar sus recorridos y se van a retrasar y por otro lado mirar un poco la cuestión de cultura y valor se requiere de un ejercicio de reflexión importante pero no invalida todo lo anterior de eso estoy seguro muchas de las cosas que se dicen que van a cambiar por la pandemia probablemente no terminen cambiando digamos pero bueno es un shock realmente este relevante en términos del trabajo de la comunicación del afecto de la salud mental es un tema muy muy importante para abordar ¿qué herramientas se utilizan para llornar anal y bonati? una planificación de un actor externo que cambia completamente la misma que cambia la planificación o que cambia el contexto a ver si hablamos de los cambios de contexto la perspectiva justamente más que la perspectiva la etapa de la inteligencia estratégica la perspectiva es lo que te permite estar haciendo ese monitoreo permanente de las tendencias en los escenarios o sea que eso te permite un poco estar siguiendo los nuevos temas que están en la agenda y en eso están todas las nuevas plataformas de inteligencia que algunas son públicas otras privadas pero son bastante útiles lo que pasa la dificultad es cómo transformar esa información ese en la perspectiva se llama scanning o escaneo ambiental cómo lo traducimos en conocimiento eso es un poquito mucho más complejo pero herramientas hay que van desde como te dije técnicas bibliométricas sintiométricas hasta técnicas de encuestas DELFI hay un montón de herramientas que se pueden utilizar que pertenecen a ese ser a él Juan Pierre pregunta ¿cómo podríamos explicar estos principios para la postergada evaluación de tecnologías médicas? no he trabajado mucho en el ámbito de la salud pero por ejemplo la técnica DELFI es una técnica que se utiliza un montón en medicina es más los últimos desarrollos que he seguido de DELFI provienen del tema de la medicina ¿por qué? porque un poco la técnica DELFI lo que intenta para explicarlo en tres líneas es adaptar detectar cuáles son los consensos y disensos sobre determinadas temáticas y donde la información todavía no está disponible o sea hay un espacio de tiempo donde información todavía no es completa y por lo cual sobre ese espacio de tiempo se hacen ejercicios de encuestas iterativas o sea por múltiples mecanismos de feedback por mecanismos de feedback que te permiten analizar los consensos y disensos sobre determinadas temáticas y en términos de medicina he visto muchos estudios en el sentido de tratamientos médicos puede ser de tecnología no sé en particular pero sí de tratamientos de enfoques etcétera de terapias Pablo Crie gracias desde ya un desafío por la complejidad Cristina Botanelli excelente ¿se podría aplicar otro organismo? sí es un poco por eso mi última filmina gracias Cristina por traerlo a la mención iba en ese sentido de decir porque es importante la perspectiva de instituciones públicas yo creo que la cultura de futuro es un tema muy importante requiere institucionalidad requiere equipos de cabo esto o sea la perspectiva requiere estudiar capacitarse no es una disciplina que se aprende en un curso de una semana y eso armar equipos llega a tiempo pero es una invasión inicial que paga o sea más allá de como les digo van a tener picos y vallas a lo largo de todo el proceso porque bueno sectores más conservadores no les gusta este tema de perspectiva porque bueno tienen a cuestionar la visión de futuro única y van a haber problemas nosotros en el INTA tuvimos momentos buenos momentos malos nos sacaron así un momento pero la idea es que hoy en día estamos en un excelente momento con la nueva presidenta que tenemos yo creo que ya ha entrado el INTA la perspectiva digamos de la cartera programática está en disciplinario lleva tiempo pero hay que hay que persistir en los momentos donde la política no acompaña hay que invertir en recursos en capacitación en nuevas enfoques este nosotros no hemos seguido tanto la perspectiva latinoamericana que es todo otro tema de discusión aparte y vamos incorporando mucho de la perspectiva más vinculada a lo que es los países nórdicos que a mí me interesa mucho por su visión de futuro ¿no? Quisiera saber si entre las personas que capacitaron se encontraron bibliotecarios o documentalistas no creo que por ahora no hemos tenido ningún bibliotecario que son buenos en hacer bibliometría digamos este no hemos tenido todavía pero ahí en el INTA tenemos un par de bibliotecarios con una apertura muy interesante y hace tiempo que estoy pensando cómo incorporar de algún modo su visión este yo creo que son centrales en el sentido de la sistematización de información en cómo hacer un uso eficiente de estas nuevas técnicas este para mí es necesario yo creo que es un activo que estaría muy bueno tener es más visto a nivel de internacional he visto estudios de prospectiva de bibliotecas muy muy interesantes acá hay otra pregunta esta fue Karina Presta la que preguntó estas preguntas que nos dice el nombre ¿cómo se integra esta visión de prospectiva con las herramientas que ofrecen los estudios sociales de la ciencia y tecnología de la visión del constructivismo y el análisis sociotécnico? bueno es un tema también no trabajamos esa escuela de pensamiento no sé si escuchó por el taladro pero preguntaba cómo integramos esta visión de prospectiva con las herramientas que ofrecen los estudios sociales de la ciencia y tecnología existe toda una corriente de pensamiento dentro de los estudios futuros que se llama los disculpen el taladro no le gustan los constructivistas el taladro se enojó más los constructivistas que trabajan en esto están liderados por un prospectivista pakistaní que se llama Sohail Ysanatula que tiene es como el padre de la escuela constructivista de futuros y obviamente está muy vinculado a lo que es el estudio sociotécnico a la ciencia y a los futuros alternativos vinculados a esa corriente es una corriente que tiene mucho peso hoy en día en la prospectiva actual y también que inclusión de información espacial tiene el INTE sus prospectivas tecnológicas tenemos una deuda ahí la información espacial satelital tenemos una deuda porque eso implica más combinar los modelos espaciales cuantitativos por ejemplo para temáticas de cambio de uso en el suelo sobre todo para el cambio de uso en el suelo que es un tema hoy en día esencial cómo combinar lo que está haciendo José Volante que está trabajando con algunos escenarios cuantitativos José Volante es el director del programa de recursos naturales de INTA cuantitativos con algunas cuestiones más del punto de vista cualitativo tenemos una una posibilidad de articular ahí que todavía no hemos encontrado el espacio para hacerlo pero es un tema muy importante y en nivel global también este tema como les dije yo de Arimonde 2050 creo que no usan el trabajo creo que no usan datos espaciales dicen datos de corte transversal pero se trata un poco de cambio de uso en la tierra de agricultura 2050 con un modelo político específico Carolina Catani última pregunta Carolina Diana Sánchez ¿cuáles medidas diría usted podemos adoptar para el cuidado tanto de la despresa como naturaleza sin que se afecten uno al otro? bueno yo creo que aquí es un poco esta noción del diálogo estratégico entre los actores o sea hoy en día hacer perspectiva implica hacer construcción social de futuros generar un diálogo estratégico en relación a los temas claves y eso implica un poco respetar cuáles son los valores marco mental subyacente de los actores con los cuales interactuamos y ahí como sociedad tenemos muchísimo para crecer y progresar el sector agropecuario fue testigo de estas grandes disputas en términos de los veganos y los gauchos y otras cosas que son muy atípicas pero que son marcan un poco esa dificultad de generar ese diálogo entre diferentes actores así que bueno con esto cerramos así que bueno simplemente muchas gracias a todos disculpen por el ruido no previsto de taladro cerca de mi departamento espero que les haya sido útil si pueden votar pueden entrar acá al ingresar que lo tengo que habilitar disculpen porque todavía no lo habilité menos un segundito este ahí lo habilité para que puedan que puedan votar con el que les pareció la charla y bueno cualquier duda inquietud obviamente me puedan compartir el mail que está al inicio del powerpoint muchas gracias gracias gracias